Fernando del Solar está que echa chispas, lo dejaron vestido y alborotado. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, el día de hoy arrancamos con un cuento que la verdad está más picante que nunca. Muchísimos de nosotros conocemos que la casa que vio crecer y le dio la oportunidad de nacer a Fernando del Solar fue nada más y nada menos TV Azteca. Aquí el argentino debutó como uno de los protagonistas y panelistas principales de Venga la Alegría durante muchísimos años hasta que él realmente entró en una etapa bastante difícil en su vida y lamentablemente se tuvo que retirar. Sin embargo, en el momento que él se recupera, viene con todos los hierros puestos y a retomar su trabajo. Incluso dentro de la producción de Venga la Alegría, le prometieron a Fernando del Solar que él estaría en la nueva temporada del 2021 de este programa. De este programa que, por cierto, pues es la competencia directa del matutino de hoy. Sin embargo, en el momento que llaman a todos los panelistas a firmar y a renovar contrato, adivinen qué, pues no le echaron la llamadita a Fernando del Solar y lo dejaron completamente por fuera. Lo más feo del asunto, amigos, no termina aquí porque lo que viene se pone peor. Durante esta semana, Venga la Alegría acaba de cumplir 15 años al aire y pues nada más y nada menos quisieron hacerle un homenaje con todas las personas quienes habían formado parte del equipo. Y pues ahora con el nuevo tema de la afección respiratoria, pues Venga la Alegría está viviendo una nueva normalidad. Así que todo el estudio se convirtió en pantallas LED completamente costosas y pues realmente llaman bastante la atención. De hecho, a través de estas pantallas LED es donde colocarían a los entrevistados para que no tengan que acercarse al estudio. Y aquí les va lo bueno, porque para que Fernando del Solar no se ilusionara, pues simplemente le echaron la llamadita. Ni siquiera se tomaron ese privilegio de tener al argentino en el estudio para que este no se ilusionara, porque no querían que Fernando del Solar pensaran que lo estaban llamando para que este regresara como en el grupo de los panelistas. Ustedes pueden creer esto. De hecho, pues aquí no termina la cosa, porque en esta entrevista le dieron hasta con el tobo a Fernando del Solar. Porque le dijeron viejo, le dijeron no soleto, y pues básicamente que ella no servía para nada. Esto hizo que Fernando del Solar echara chispas, amigos. Sin embargo, pues los productores de Venga la Alegría, pues lo mantienen ahí como inespera. Les digo esto porque resulta y acontece de que a Fernando del Solar le mandaron una advertencia. Escuchen bien esto porque la cosa se pone peor. Resulta y acontece pues que Fernando del Solar aparentemente sabe muchísimas cosas que puede dejar muy mal parado tanto a los productores como a los panelistas. Y le hicieron pues básicamente prometer que él no podía decir absolutamente nada que tuviera que ver con el programa, ya que si él pues emitía alguna palabra pues aquí, si iba a ser vetado por completo, no únicamente de Venga la Alegría, sino de TV Azteca. De hecho, pues Fernando del Solar últimamente le ha costado bastante conseguir trabajo. Y una de las excusas que le pusieron en Venga la Alegría fue nada más y nada menos que a él no lo podían contratar por sus condiciones de salud. Pues que realmente a ellos les preocupaba bastante pues que simplemente Fernando del Solar volviera y regresara nuevamente a su enfermedad. Una dura lucha que él vivió años atrás en contra del cáncer. Así que pues actualmente los ejecutivos de TV Azteca es lo que ponen para no regresar con Fernando del Solar. De hecho, Fernando del Solar no ha conseguido trabajo muchísimo tiempo y pues una de las últimas ocasiones que lo vimos debutar como una de las estrellas principales fue en el programa matutino de hoy. Sin embargo, pues aquí Andrea Legarreta y Galilea Montijo le hicieron en la vida, pero fue hecha añicos al punto de que él tuvo que renunciar apenas con tres meses de trabajo y ya que él no únicamente estaba poniendo en juego su cabeza, sino también la de Magda Rodríguez. Amigos, ¿qué opinan ustedes de todas las acciones que están tomando por parte de TV Azteca? A Fernando del Solar, quien vio nacer y vio crecer a Venga la Alegría. De hecho, pues en la entrevista que le hicieron, Fernando del Solar nos comentó que él agarró a Venga la Alegría como un huevito y lo hizo básicamente lo que es hoy en día. Nosotros estamos seguros de que sí lo hizo. Me encantaría saber ustedes qué dicen acerca de esto. Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clouds.